En el marco de una solemne ceremonia fue puesta la primera piedra del nuevo Centro de Salud Familiar Pedro Aguirre Cerda en la comuna de Calle Larga. Se trata de una etapa más dentro del proyecto que tuvo que esperar siete años para ver la luz. Pese a que los trabajos se iniciaron hace varias semanas, esta actividad responde más bien a una tradición en este tipo de iniciativas donde se cumple un hito en torno al proceso de construcción. Autoridades y vecinos, encabezados por el Intendente Regional Gabriel Aldonei, dieron vida a la actividad que fue catalogada como el puntapié inicial para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los callelarguinos. Estamos inaugurando, como decía al inicio, estas obras de un nuevo CEFAN que corresponde a tantas obras que se están haciendo en la región destinadas a que en cada comuna exista a lo menos uno de estos centros de salud familiar como una manera de acercar la salud pública a los lugares donde las personas viven, pero fundamentalmente para fortalecer la salud primaria. Que es una infraestructura y equipamiento adecuada para la atención de 15.000 beneficiarios, lo que permite decir que es una construcción que va a estar al día con los requerimientos en el momento que se ha inaugurado, en un año más. Esta es la obra económicamente más grande, la inversión más grande que se ha hecho en toda la historia de la comuna de Calle Larga. Y si la inversión más grande de la historia de Calle Larga se realiza en el ámbito de la salud, significa que para nosotros es prioritario el tema de la salud. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 360 días y por lo tanto a fines de 2017 tendrían que estar siendo inauguradas las dependencias del nuevo centro de salud familiar que contempla una superficie de 1.800 metros construidos y cuya inversión proveniente del Ministerio de Salud alcanza los 2.800 millones de pesos. La iniciativa fue destacada por el diputado Marco Antonio Núñez, quien dijo que de esta forma Calle Larga se convertirá en la octava comuna del Valle en tener un nuevo y moderno CESFAM. Estas son las obras que nos orgullecen, yo quiero felicitar a la gente de Calle Larga y que este momento lo podamos vivir en todas las comunas del Valle de Aconcagua, un centro de salud familiar que cuesta alrededor de 5 millones de dólares, que va a tener especialistas, infraestructura y que en un año más va a estar listo para inaugurar, para cambiar la vida definitivamente de la gente de Calle Larga. Un proyecto que a lo largo del tiempo fue mutando y en este sentido, si bien hubo que esperar siete años para que las obras comenzaran a ejecutarse, hoy contempla muchos más detalles que al inicio no tenía. Así es como hoy el proyecto es mucho más grande que la primera maqueta, tendrá una capacidad de atender a 15.000 callelarguinos aun cuando el actual centro de salud tiene un per cápita de 11.000 usuarios.